Bueno, segunda parte. A ver... Aquí hay que... coger los primeros... lo más grande y lo más importante. Se coge los de estos niños. Lo que más se usa, o sea... lo que más se usa, más a mí. Mira, este ramplo... tiene más años que la tos. La tos. El soldador. Un pulver. De la inglesa. Es la que se usan menos ahora. La tos. El soldador. Y ya está. 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 Y ya está.